¿Te has pasado el cartel? ¿No es por aquí? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa contigo? Voy a llegar tarde. He cedido con la camisa. No llevaré corbata. Con corbata causarás una gran impresión. ¿La de que mi padre me visque por las mañanas? Hola a todos. Acérquense. Esta es la visita de las diez. Así que, bienvenidos a Middletown. Yo soy Edith Martin. Josh Harmon. Soy cirujano vascular. Hablaba con un paciente. ¿Se puede curar un corazón por teléfono? Un día. ¿Por qué estás empeñado en que estudie aquí? Inténtalo. Puede que te sorprenda. Este es el comienzo de mi experiencia en Middleton. Y no voy a dejar que lo tropees. Podemos conocer Middleton de verdad. Podemos sentirlo. Puede cambiarlo todo. Es el destino. Es un robo. ¡Vamos, Harmon! ¡Sáquate el palo del culo! ¡Eh! Supongo que quería que viviéramos una experiencia que nos uniese, pero no estoy sintiendo nada. Sí. Es usted una jovencita muy seria. Oh, gracias. En realidad no lo decía como un cumplido. Mírame a los ojos y dime que solo estamos en morter. Estamos casados. Esas son excusas. Esas son excusas.